Bueno, en fin, son muchas y muchas amigas que se encuentran ya apoyando el proyecto ganador del licenciado Tomás Hernández Palma. Le damos un fuerte aplauso al sitio de Taxis Número 5. Y me sentí orgulloso, como costeño que soy, por los cuatro costados, porque sé algo que verdaderamente me hace sentir feliz. Y voy a defender, si es necesario, con mi vida a la costa chica de Guerrero. Y cuando un político es mentiroso y es demagogo, la gente se da cuenta, cree la gente que el pueblo es tonto, como dice López Obrador. Pero no, no es tonto. Tontos son los que piensan que el pueblo es tonto. Y no le estoy haciendo campaña morena, claro. Yo soy de Perreo. Y quiero también pedirles que apoyen. A ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que la diputada federal sea de Costa Chica o sea de Paso? ¿Qué prefieren? Que nuestra diputada federal sea de Playa Ventura, donde vivió mi amigo muy querido y muy entrañable, a quien siempre lo tengo en mi memoria. Pancho Ventura es el papá de esta joven, valiosa, talentosa, inquieta. ¿Quién quiere que sea? ¿De Acapulco o de Costa Chica? ¡Costa Chica! No le permitieron ser. Fue invitado por el PRD y fue gobernador. Buena decisión don Ángel, porque pudo hacerle mucho bien al guerrero en sus tiempos que fue gobernador. Lo apoyé siendo regidor privista. Lo apoyé, ya lo dije, en reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, a su esfuerzo. Porque aspiraba el regidor Palma en algún tiempo ser reconocido por su trabajo y por su esfuerzo también. Y si yo no lo conocía en esos tiempos y me quedaba en el tema de un partido, no podía merecer que pudiera la gente reconocer el esfuerzo también de Palma. En correspondencia, pues, y congruencia, licenciado, tomé la decisión y la verdad, estoy muy reconocido y agradecido por usted que me invitó a dar el paso a la izquierda. Porque gracias a usted, ya fui diputado. Hoy soy presidente y lo dijo Greta, si ustedes quieren, paisanas y paisanos, voy a seguir siendo su presidente municipal. Aquí, pues, hemos estado muchas veces, en ocasiones acompañado de mi esposa, solo, en otras, solo, o ella, o separado también. Con algunos talleres, con algunos implementos para la pesca, con la obra que hicimos ya, con este camino que ha estado en condiciones adecuadas en los últimos tiempos. Siempre pensando que Tecomate es el polo turístico de excelencia para San Marcos. Y como el tema de la reacción tiene que ver con ese desarrollo turístico, por eso quise también que aquí arrancáramos. Porque aquí, al pie de la laguna, desde el sur de San Marcos, desde la zona costea, decirle a todo el territorio sanmarqueño, allá a la parte norte, a la parte oriente y a la poniente, que desde aquí van a salir los empleos y la economía que tanto necesitamos. No podemos seguir viviendo de la despensa que en campaña todo el mundo te viene a ofrecer. No podemos seguir viviendo de la lágrima que los políticos que no trabajan, solamente aparecen en campaña, te la vienen a ofrecer justamente en estos tiempos. Tenemos que desarrollar la economía. Y no tengo duda que el desarrollo turístico, que como ya saben, es prácticamente una realidad, nos va a sacar de las circunstancias en que vivimos. Se ha decretado y se va a realizar el cuarto polo turístico de Guerreo. De eso se trata, de que generemos economía, de que generemos trabajo. Más de 75 mil empleos se van a generar de aquí a 50 años. La gente de San José, Guatemala, de Lomita de Paparayo, de esa franja, ya tiene empleo, ya todos los días tiene un sueldo al estar abriendo esa carretera que ya viene y va a llegar hasta acá, sin duda alguna. Licenciado Ángel, vamos a trabajar con mucha fe. Usted nos da mucha confianza. Usted me inspira. Y Greta, sin duda alguna, va a ser diputada federal y de las buenas, de las luchonas, de las que tocan las puertas y si no se abre la tira. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que los recursos lleguen aquí a que comande, nieguen a todos los amados y a la cuesta chica. Greta, aquí en San Marcos, cuenta con nosotros. ¡Una, dos, tres! ¡Tamba! Vamos a ganar J.P.R.D. este 6 de junio. J.P.R.D. por todos nuestros amigos a las diferentes comisiones de elección popular del partido de la revolución democrática. A nombre de los especialos nomás en el país, el todo es el fin de la campaña.